Oh, Ibrahimovlis production. Y dame rosa. Y dame rosa. Y dame rosa. Y dame rosa. Dime, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, abúcate a otro. Te voy a decir lo que te conviene. Le meto, le meto. Tra, 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 tra. Y se rompa. Tra, 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 tra. Y dame rosa. Tra, 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 tra. Que se rompa. Tra, 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 tra. Le meto, le meto. Y dame rosa. Y dame rosa. La vagancia viene arriba, quiero ver. La vagancia viene arriba, quiero ver. Te dejo saber que me puse para convencerla, no me importa quien se intervenga. Y dale, háblame claro, dime lo que quieres hacer, que si no te deciden, pues no se da. No temas que nadie se va a enterar, aunque alguien no vea yo, me fui pa' debajo, pa' debajo, pa' debajo. Me fui pa' debajo, pa' debajo, pa' debajo. Todo tu papá, mamito, todo papá. Mambo de jay. Una chulería corte, hace que pede y traigo corte, oh, sentía. Espérate, 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 mami, 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 pero que hablo, mira, ya se queda con el ritmo bien cabrón.